Estudiando la lección en el día miércoles podemos aclarar en realidad como vimos el día anterior que es fácil perderse, confundirse entre guardar, obedecer los mandamientos y abrazar la ley de manera legal. De alguna manera es cierto la ley fue escrita en tablas de piedra pero recuerden el pueblo de Israel era un pueblo que había estado esclavo que había estado en idolatría y ellos pudieran de alguna manera llegar a la conclusión de que esas tablas de piedra era su Dios y ellos desenfocaron la realidad y se confundieron y además de confundirse no obedecieron la voluntad de Dios. En este día la lección el día miércoles nos muestra lo que es el nuevo pacto que es eso del nuevo pacto acaso había un pacto nuevo y el pacto que había ya no valía ya no servía o no había servido en realidad bueno en realidad es un nuevo pacto porque es una nueva manera de Dios enseñarle a su pueblo cómo se puede amar y obedecer a Dios. En este día nos manda la lección al libro del profeta Jeremías en el capítulo 31 el verso 31 la Biblia dice así He aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto ¿Cuál es el nuevo pacto? Bueno aquí lo dice un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde que Israel el pueblo las doce tribus de Israel y la casa de Judá se habían dividido se habían esparcido y habían sido llevados cautivos por los babilónicos. Entonces ¿Cuál es el nuevo pacto del cual está hablando aquí el Señor? Bueno por no haber cumplido las especificaciones del pacto amar a Dios, obedecerlo, respetarlo y cumplir sus mandamientos de realmente ellos se habían descarriado y estaban adorando ídolos falsos, estaban adorando serpientes, animales, endechando a Tamuz como lo vimos la semana pasada. Entonces ¿Cuál es el nuevo pacto? Versículo 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Oiga bien ¿Cuál fue ese pacto? Los mandamientos que vimos el día de ayer, el pacto en el Sinaí porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién invalidó el pacto? El pueblo de Israel, la nación de Judá y la nación de Israel, o sea el pueblo de Dios. Ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová. O sea en una relación de amor con su pueblo, él está diciendo yo fue como un marido, pero ella se descarrió mi pueblo, mi nación se descarrió, se fue detrás de los ídolos, se fue a fornicar. Entonces dice el versículo 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Vamos a ver cuál es el nuevo pacto. Después de aquellos días dice Jehová, daré mi ley en su mente. Oiga bien ¿Cuál es el nuevo pacto? Antes la ley estaba escrita ¿Dónde? Estaba escrita en piedra, pero el nuevo pacto ahora estaría escrito ¿Dónde? En su mente. Sigo leyendo. Y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto primero o el anterior mejor dicho, porque el pacto es el mismo. Estaba escrito en piedra, pero ahora Dios lo escribiría ¿Cómo? En su corazón. Dios habita en el corazón contrito y humillado. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, cuando dice esto, la Biblia lo dice que está grabándola ¿Cómo? En la mente. Ahora aquí, ellos estaban realmente perdidos. Ellos estaban totalmente perdidos. Dice que ellos habían enfrentado la mayor crisis del pueblo hasta llegar a tener la invasión babilónica. Ellos prácticamente estaban condenados a extinguirse como nación, como pueblo, pero aquí nuevamente dice, como en otros lugares, el Señor les ofreció esperanza. La promesa de que esto no sería el final definitivo y que ellos tendrían otra oportunidad para regresar a la presencia de Dios. De tal manera que la primera promesa, esta es la primera promesa del pacto, el nuevo pacto, la nueva alianza, es que ellos realmente habían fallado, ellos habían pecado, ellos habían transgredido la ley, eran culpables. Entonces ahora Dios dice, ¿para qué esto no sucede más? Yo voy a mandar mi santo espíritu para que habiten el creyente por la fe y él pueda guardar mi ley, guardar mis mandamientos cuando él los ponga en la mente, en su corazón. De tal manera que esta ley de amor en el corazón, si me amáis, guardar mis mandamientos, como el pacto de Sinaí, el nuevo pacto sería de relaciones que incluiría la misma ley, los diez mandamientos, pero ahora escritos no en tablas de piedra, sino en sus corazones, donde deberían haber estado siempre. De tal manera que la ley es espiritual, yo soy carnal, la mente, el corazón es donde debe estar grabada la ley de Dios, no en tablas de piedra. En mi mente y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, fue lo que dijo el sabio, el salmista. Ahora entonces, ¿cómo puedo yo guardar la ley? Realmente es una manera nada más. Es la muerte de Cristo la que me da los créditos a mí, es el sacrificio que Cristo hace el que me da los créditos a mí. Es Cristo mismo el que me da su justicia y por su justicia hoy yo puedo ser salvo. Oiga lo que dice aquí la lección, dice, en vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. En otras palabras yo no puedo generar santidad, es Jehová Dios a través de Cristo que me da la santidad con su justicia imputada o su justicia impartida. De tal manera que la salvación es por fe, el pacto es el mismo, está el mismo pacto, dice aquí. Y por tanto el pacto anterior en sombras y era sombras y símbolos es el nuevo pacto en la realidad, porque la salvación fue siempre por fe, una fe que revelaría los frutos del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros tenemos esta ley de amor en nuestro corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Entonces ahora que tú amas a Dios, lo vas a honrar, lo vas a respetar, lo vas a adorar, lo vas a alabar y vas a servirlo por amor. ¿Y qué voy a hacer yo con mi prójimo? Como lo mismo, voy a amar a mi prójimo, si lo amo no lo voy a envidiar, si amo a mi prójimo no le voy a robar, si amo a mi prójimo no voy a adulterar, si amo a mi prójimo no voy a codiciar, no voy a matar, no voy a cometer todas esas maldades que la ley de Dios me muestra. Cuando yo tengo ese tesoro en mi corazón, ¿por qué es un nuevo pacto? Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Tal vez ustedes han pasado por esta experiencia, tus promesas, prometo amarla en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, amarla, respetarla hasta que la muerte me separe. ¿Te acuerdas de esa promesa? Bueno, pues esta misma promesa la hizo un pastor, se casó con su esposa, amó a su esposa, nacieron hijos, pero tuvieron problemas, se pelearon, se divorciaron, se separaron y se fueron por diferentes caminos. Tanto ella y tanto él sufrieron tremendas dificultades, problemas además del rechazo de los miembros de la iglesia y a unos líderes de la iglesia y a gente que no era de la iglesia también. Entonces después de un tiempo de dar tumbos por la vida, se volvieron a encontrar y al volverse a encontrar, el uno al otro le dijo, sabes que la vida no es igual sin ti. Y volvieron a casarse, hicieron un nuevo pacto. ¿Y qué cree usted cuál pacto hicieron? El mismo pacto. Prometo amarte en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y hasta que la muerte nos separe. Ese es el mismo pacto del antiguo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que codiciar, robar, matar, adulterar, en una palabra se puede decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amando al prójimo se cumple toda la ley. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día jueves con el tema que es Jesús y el nuevo pacto.